¡Suscríbete al canal! Y hoy pues le toca pasar por este viernes de entrevistas al gran Simi McDonald, al que le damos la bienvenida. Muy buenas. Muchas gracias, buenas a todos y hola, me alegro para hablar contigo y la gente. La entrevista va a ser en español, gracias Simi, porque si la tengo que hacer en inglés... No, de nada. En inglés la verdad es que sí, un poco malo. Sí, como mi español, pero bien. La primera pregunta, ¿cómo estás llevando la situación que se está viviendo? Ahora está mejorando aquí en los Estados Unidos, pero como todos del mundo, los dos meses pasados están un poco, no sé, un poco malo. Estamos en casa, siguiente en casa, quedamos aquí. Pero ahora la playa, las tiendas, los negocios, los restaurantes están abriendo y poco a poco podemos hacer actividades fuera. Y no sé, yo estoy bien, estoy bien con mi familia, todos están bien. Y no sé, como todos, estoy esperando para la situación terminar, pero ahora estoy bien. ¿Estás pudiendo entrenar o haciendo algo de baloncesto? Sí, estoy haciendo pocos ejercicios aquí en casa. Tengo pesos y poco así. Pero baloncesto no, todos los gimnasios están cerrando y ahora todos podemos jugar afuera. Yo tengo canchas fuera para tirar, para botar un poco, pero solo yo, solo una persona para tirar. Y a veces mi padre ir conmigo para rebotear, pero solo tirar un poco. ¿Lo estás llevando más o menos bien, eso de no poder jugar? ¿Qué? ¿Lo estás llevando bien, el no poder jugar al baloncesto? Sí, sí, está bien, yo estoy buscando otras cosas para pasar el tiempo, pero estoy esperando para los enlacios abrir y continuar a trabajar. En cuanto a la temporada, ¿cómo valoras la temporada para ti, personalmente? Sí, para mí la temporada fue bien. Empezamos un poco mal, 0-5, pero cuando viene Andy y te van y seguimos trabajando, la situación mejorar clarísimo. Porque estamos, empezamos a jugar un poco más juntos y un poco mejor y ganar partidos y estamos, cuando la temporada hace el paso, estamos arriba, en el primero doce, es nuestra idea, nuestro gol por la temporada y para mí hacemos lo que necesitamos hacer. Y para mí, individualmente, quería jugar bien en plata y creo que he hecho. Y la temporada para mí es muy bien. No me gusta que necesitamos parar y quería que, como mis compañeros, queríamos terminar la temporada jugando, pero, no sé, está aquí, está. Si no se hubiese parado la temporada por el COVID, ¿crees que podríais haber estado luchando por estar en play-offs de ascenso ahora? Sí, 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 creo que, creo que si seguimos jugando, estamos luchando por ocho, por oro y estamos en la ocho arriba. Porque solo, cuando, cuando para, solo estamos, uno o dos victorias abajo y, no sé, los tres, los tres partidos contra Pratt, Menorca y Girona, estamos muy cerca. Perdimos por, no por mucho, por menos y por poco. Y creo que, creo que jugamos la última nueve partidos, ganamos cinco, seis, siete y estamos ahí, estamos luchando. Nos hacen una pregunta por el chat, que también me han hecho por otras redes sociales. ¿Habrá tercera temporada de Magrón en Ciudad de Ponferrada? ¿Qué, la temporada que viene? ¿Y habrá otra temporada más de Magrón en Ponferrada? No sé, ahora no sé, estamos, estoy hablando con otros equipos y la situación en España está muy complicada, como otros países. Y ahora estoy, estoy esperando, estoy pensando y ahora no sé, no sé exactamente qué voy a hacer y no sé, no sé, no sé, no sé, ahora no sé. Pero sí, es una, es una posibilidad. Estoy, yo hablé con David un poco y me dijo que siempre está una, una, un espacio para mí en el equipo y me alegro por eso. Y Ponferrada siempre tiene una, una zona especial, una parte especial de mi corazón. Y, y si voy a, voy a hacer una otra temporada ahí, me alegro por esa oportunidad. La pregunta la hacía Daniel Cazalla, que no lo, que no lo he dicho antes, esa, esa pregunta. Y, y con lo cual, ¿a ti te gustaría volver a Ponferrada? Sí, es una, es una posibilidad. Yo hablé con, con la, la directiva, Oscar y los entrenadores y es una posibilidad, sí. Y, ah, ellos están buscando una, una buen equipo, ah, para la temporada que viene y la, la temporada pasada solo, solo quiere quedar en, en plata. Y creo que, ah, la temporada que viene es otra, 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 es para, para subir. Y si yo puedo estar un parte de, de la proyecta, es una, una gran oportunidad. Pero estoy buscando la mejor oportunidad por mí y, y no sé, es una posibilidad, ah, 100%, pero ahora no sé. Más preguntas que llegan por el chat. Ginés, Refraque Azul, fotógrafo del líder Valentín, te pregunta, eh, ¿qué ha sido lo mejor de tu experiencia en España? Mi mejor experiencia en España? Sí. Es, para mí, es la, el fase de ascenso de, de Eva a plata. Para mí, es, es, es el mejor. Con, este, este equipo, con, con todos los, los chicos, ah, estamos muy, muy cerca, muy juntos. Y, y para ganar una, una campeonata es, es, es inolvidable, inolvidable. Y, ah, para mí es mi mejor experiencia en, en España. Y, ¿qué es lo que más te ha gustado de Pan Farada? Ah, el más que, yo gusta de Pan Farada. Sí. Para mí es, es, es el, es el gente, la afección. Todos de, de vosotros, estáis muy felices para mí y el equipo y, y me, es, se siente a mí como, como familia. Yo, yo, yo me siento en Pan Farada como, como familia, una parte de, de una comunidad. Y, para mí es el mejor, ah, mejor sentimiento de, de estar en Pan Farada. Es, toda la gente está feliz para nosotros y, ah, el, el, el apoyo siempre está, está muy bien. Y, ah, me gusta mucho. Me encanta. Gracias. Gracias a todos. Ahora te pregunto yo, eh, ¿cuál crees que ha sido tu peor momento en el ciudad de Pan Farada? ¿Cuál ha sido el momento en el que te hayas encontrado peor? Sí. Jugando. Peor. Sí. El peor. Ah, creo que la, los, el, los primeros meses de, de, ah, esta temporada, cuando, cuando no ganamos nunca, es mi, es mi peor. Estamos, estamos trabajando muy, muy duro, dos, tres veces cada día y no pudimos ganar, ah, una partida, pero hay cambios y, y seguimos trabajando, pero, pero si, si estamos trabajando cada día para ganar, para competir y, y no pudimos, ah, no es, no es bien para la mentalidad, para, para, no sé, para el moral del equipo. Pero, pero nosotros, nosotros cambiamos la manera y, y empezamos ganando, pero, esta parte de, de la temporada pesada es, no es bueno para mí, porque yo soy un competidor, yo quiero ganar siempre y, y no sé, es un poco difícil, pero, pero cambiamos y, y empezamos a ganar. Bien, bien, pero, si, los cinco, los cinco partidos es un poco difícil por mí. Eh, también nos preguntan por el chat, nos pregunta Cristian Vidal, también uno de los, de esos aficionados, eh, incombustibles de, de Liga Valentín, eh, que pregunta, ¿qué juego es especial, ascender a la ex-plata o la permanencia esta temporada? Ah, para mí, porque, porque, porque yo jugo dos, dos años en EVA y la primera en, 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 en Catalonia, no, 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 el equipo no es, no era bien ahí, solo ganamos ocho, nueve partidos, so, para mí el fase de ascenso, el subimiento es, es mejor para mí, porque, porque, porque cuando, porque esta, esta temporada, cuando estamos ganando, you know, cinco, seis, siete, seguro, yo sabía que, que nosotros vamos arriba, pero, eh, el año antes, el, el fase de ascenso, no sé, es un poco, es un poco más, para mí, es, es mejor para mí el fase de ascenso, es, si, es mi primer campeonante de, de, de mi vida y, y no sé, es un poco más, un poco más especial para mí. También nos preguntan por el, por el chat, eh, Alex Blanco, eh, te pregunta, ¿qué entrenador te hizo mejorar más en tu carrera? En, en mi carrera, eh, para mí es mi, mi entrenador, de, es mi favorito, este, mi, escuela, es, cuando, cuando tuve, eh, 14 años, 14 a, a 17, es una, una parte de vida muy, muy importante, es, es una parte de mi carrera muy importante para, para, y, y, y me gusta él, y, después este, una, una escuela pequeña, él va a entrenar en, en la NBA con el Orlando Magic, y, y él tiene mucha calidad de, de entrenar y, y de, ah, enseñar el, el, el juego, y me gusta mucho, pero todos, yo, ah, yo tengo el, el placer de, de, tengo muchos entrenadores bien en mi carrera, y, ah, los de, de, de Panferrada están, están muy arriba, Kike, eh, Luis está la, el primer año, y este año, Lozano, Ferchi, y David, me, me gusta mucho, me gusta mucho. En cuanto a los entrenadores aquí de, de, de Panferrada, Sí. Son muy diferentes. Sí, sí, lo, ah, generalmente, los entrenadores de, de, de Europa están diferentes, pero, me, los, los de Panferrada este año, están muy bien, me gusta mucho, porque, ellos nos permiten, ah, juegan libre, y, ah, perdón, y, ah, darnos mucho, mucha confianza. Si, si está libre, puede tirar. Si, si está libre, puede votar, puede pasar, puede, puede, puede hacer todo, si, si puedes. Y, me gusta este tipo de, de entrenador mucho, y, me alegro para, para la, para la oportunidad de jugar para, para ellos. Y, sí, me, me encanta este tipo de, de jugar libre. No, no, no necesita mirar el, el, el baquillo si, si, ah, falla una, 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 una tira, una tira, o, ah, perdí una, una pelota. No necesita mirar ahí para, para, para el entrenador. Solo, solo, solo juega, juega duro, y, está libre, tira. Es, es, es muy fácil para, para, para jugar como, como así. Y, me alegro mucho para, para este tipo de, 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 ah, entrenador. ¿Y cómo hace McDonald's para acabar los partidos como los acabas, jugando todos los minutos? Sí, 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 ah, no sé, en, en los veranos, cuando, cuando estoy aquí, en Encinitas, en California, yo, yo corro mucho, y, y, como bien, y, y, no sé, entrenar, entrenar duro, dos horas cada día, cuatro horas cada día. Y, cuando, cuando, cuando estoy en, en los partidos, ah, no estoy pensando en, en, en mi, en mi cuerpo. Solo, solo, solo quiero jugar, ah, quiero ganar, y quiero terminar los, los, los partidos. Y, no sé, cuando, en, yo, yo, yo estoy mejor en la, la cuarta de la primera, porque, ah, ellos, los otros jugadores de otros equipos, están, o sea, están, ah, no están bien, están, ah, están, ah, cansados, y, y, y yo estoy, yo estoy mejor en, creo, creo, es, porque eso, es, yo, yo estoy en, en buena forma en, en la cuarta, en la, los últimos minutos, y, y no sé, es porque yo corro mucho, creo. En cuanto a la afición, eh, ¿qué opinas de la afición del, de Ciudad de Ponferrada? ¿Estás sorprendido cuando, cuando llegaste la primera vez a Ponferrada? Sí, es el, es el, es el mejor de, de mundo. Siempre están en, en los partidos, siempre, siempre, siempre está ahí en, en Lidia Valentín, y los dos lados están llenos, ah, cada partido. Y, si yo, no, si nosotros perdimos o ganamos, ah, ellos están ahí seguros. Si cuando, el, el, el seis partido del, de la temporada, cuando perdimos cinco seguros, está, ah, está más gente en el seis de la primera, porque nosotros, ah, ellos saben que nosotros necesitan el apoyo, y siempre, siempre está ahí en la fase de ascenso, está dos mil, tres mil personas, y, no sé, están, está loco, pero yo también estoy loco. Cuando, cuando, cuando jugando estoy loco, y necesito esto, eh, energía para, para ganar, para competir, para seguir en los partidos, y, no sé, no puedo decir, decir más, ah, que nosotros, ah, necesito, necesitamos la, la ayuda de, de la afición, pero, sí, todos, todos los partidos están ahí, están ayudando, y, me gusta, ah, me gusta mucho. Es, es, la mejor afición del, del mundo, creo. Nos preguntan por el chat, eh, Juan Carlos Real, pregunta, pregunta, si es muy diferente, el baloncesto base en Estados Unidos, ah, en España, ¿cómo es el baloncesto? Sí, es un poco diferente, en España, los, los entrenadores, ah, quieren que, que los, los jugadores, el base, todos los jugadores pueden tirar, rebotear, pasar, defender, y, aquí, en los Estados Unidos, ah, solo necesita hacer, poco cosas, el, el, el base pasar, y, defender, eh, los heleros tirar, los, grandes, rebotear, sabes, si, en, en España es, 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 diferente, todos, los jugadores, Los jugadores pueden hacer todo y me gusta porque yo estoy un grande, pequeña y cuando llegue ahí, los entrenadores me quieren tirar, botar y hacer más contra aquí. Ahí solo me quiere rebotear bandejas y ganchos cerca de la ganasta, pero ahí es más libre y me gusta ese tipo de juego y creo que es mejor para el jugador si tú puedes mejorar tu juego si hace todo. Y eso es el mejor, es la más grande diferencia del tipo de juego de Estados Unidos a España. En cuanto a la cantera, que es donde íbamos la pregunta, los equipos de chicos jóvenes, de 13, 12, de esos equipos, ¿es muy diferente de Estados Unidos a España? Sí, sí, es mucho, mucho, muy diferente porque lo mismo que he dicho, todos necesitan hacer todo, pero defender toda la cancha, aquí en, toda la cancha y juegan muy rápido, muy rápido. Lo maneja y saca y corre, 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 pero aquí los niños no juegan, juegan lentos aquí, pero ahí es muy, muy rápido y todos hacen todo y me gusta más para enseñar la joya, la joya de Baranjesto. ¿Y qué crees que deberíamos mejorar aquí en España? Para mejorar un poco ese baloncesto de chicos. Ah, aquí en España. Oh, de jóvenes. Creo que aquí en los Estados Unidos nosotros hacemos pesos más jóvenes. Aquí empezamos 12, 13, 14 años con los pesos, con más trabajo individual, técnica individual aquí más cuando están jóvenes. Ahí en España solo juegan cada día con su equipo, pero aquí es más práctica individualmente y creo que ahí en España pueden usar eso más, práctica más individualmente y no solo con su equipo. La práctica con su equipo está muy importante, pero está importante también práctica solo. Y los dos, si hace los dos, pueden mejorar mucho. Y en cuanto a, perdón, en cuanto a cuando has jugado tú al baloncesto, ¿qué prefieres jugar? ¿Al baloncesto de Estados Unidos o al baloncesto europeo o de España? El baloncesto europeo o de España es mejor para mi tipo de juego. Y es por eso yo, aquí es más eléctrico, más rápido, más fuerte. Pero ahí es más suave, más tiras, más faltas, y me gusta ese tipo porque yo puedo tirar, yo puedo votar. Si mi defender está más grande, más lejos, puedo penetrar, puedo votar. Pero sí, me gusta este tipo ahí. Es más suave, más como yo, como yo como jugador, más suave, un poco más de tira. Pero aquí en Estados Unidos está cambiando la juego. Aquí hay muchos triples, no hay mucha defensa en la NBA, pero ahí es más competitivo, más, no sé, más orgulloso de tu defensa, de tu equipo, de tu persona. Yo contra tu defender y, no sé, me gusta el juego de España mucho. Los dos también, pero me gusta, me gusta España. Nos preguntan por el chat, nos pregunta Más que Pachangas, si tienes algún ritual antes de los partidos. No, no, solo los partidos aquí en Panfarada por los dos años y hoy te van, llegamos a Ley de Valentín, no sé, dos horas antes del partido y tiro poco. Solo eso, no, nada, nada muy especial, pero un poco más, más tira de, de mis compañeros y solo eso. No, no mucho. Es tirar, tirar, enfocar y, no sé, y jugar. Es una, es una, 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 una juega fácil. Solo tirar, botar, pasar, defender. No, no necesito hacer una, una especial, un ritual especial. Y también nos pregunto Más que Pachangas, ¿qué tipo de música te gusta? Me gusta, no sé cómo se dice en, en español, pero el rap, hip hop. El rap, sí, el hip hop. Sí, 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 eso. Un poco de todo, pero eso es que yo escucho más. ¿Algún cantante o grupo favorito? Ahora mi favorito es probablemente Drake. Sí, pero me gusta Rosalía, ella es de España, ¿no? Sí. Sí, sí, Rosalía me gusta también. Y bueno, eh, otra preguntita más. Eh, aquí en España, ¿cuál es el pabellón, aparte del Lidia Valentín, que sé que te gusta, que más te ha impresionado? ¿Qué, qué, qué, qué yo juego? Sí. Ah. Jogando tu club. Sí, sí. Ah. Me gusta mucho Menorca. Y jugó ahí en 2017 con mi primer equipo. Me gusta, me gusta esto mucho, pero de Riojas es muy, 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 no sé, Riojas, no sé, el equipo. Sí, tiene un pabellón muy impresionante, muy grande, y me gusta mucho ahí. Y la última, saber si cambian mucho los pabellones de Estados Unidos a España, si son muy diferentes los pabellones. Sí, sí, muy diferente. Sí, en las universidades son similares a las de plata, pero Lady Valentine está especial porque la afición está muy fuera de la cancha. En Estados Unidos están muy cerca, y como la NBA también está muy cerca. En Europa, perdón, la afección está un poco más fuera, ¿no? Un poco más lejos, pero me gustan los dos. Pero ahí en España, la afección, la gente está más dentro del partido, más focado en el partido y tiene más apasionante para la juega, creo, en mi opinión. Y es mejor para jugar ahí, para cada juega, cada partido, la gente está focada, está loco cada minuto del partido. Pero ahí, no sé, es menos. Los últimos minutos, sí, aquí en Estados Unidos, los últimos minutos están focados, están dentro del partido. Pero hasta la primera, el final, en España, están loco ahí. Pero me gusta, me encanta eso. Nos pregunta Cristian Vidal por el chat. ¿Cuál es tu jugador favorito? De la historia, es Kobe Bryant, descansa en paz, pero ahora es Westbrook de Houston, Russell Westbrook. Es mi favorito para ese tipo de juego. El pasión, no tiene amigos en la cancha, y no sé, yo soy similar de eso. Es jugar con pasión, jugar muy duro. No tengo amigos en la cancha, y no sé, me gusta este tipo de pasión para ver el sexto, para el juego. So, él, él, mi favorito. Pues vamos a ir cerrando ya la entrevista. Sim, gracias por las dos temporadas, y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un placer. Sí, el placer es mío. Gracias, gracias a vosotros, gracias a todos. Ojalá que todos estén bien en ese tiempo malo, esta situación con COVID. Pero, muchas gracias a todos, y nos vemos pronto. Pues muchas gracias, Sim. Un abrazo muy fuerte, y que vaya todo muy bien, por Estados Unidos. A ti. Chao. Un saludo también a toda esa gente que ha estado siguiendo esta entrevista. Ha sido un placer. Y hasta aquí llegamos, con otro viernes de entrevistas más, en el canal de Facebook, en la página de Facebook del Club Aloncesto Ciudad de Conferra.